Ay, mi gorrión Ay, se me escapó de la jaula vacía y está Jugando por ahí con sus amigos en la plaza Vuela por encima del tren Cree que así podrá llegar hasta Liniers y saltar Por encima de la gente que se va a trabajar a la mañana Se hace de noche y mi gorrión no regresa Y yo estoy muy solo y muy triste sin él Sé que es mejor así Pero yo soy muy tonto, muy solo y muy triste sin él ¿Qué van a pensar de mí los pajaritos? Ay, mi gorrión Ay, cómo me pude olvidar de que ibas a enterarte Que la puerta estaba abierta y que es más fácil estar lejos que encerrado Alguien dijo que te perdí Sé que no es así, es solo que entre tanto lío no te encuentro Te compré más alimento Pero sé que no hace falta que la gente te da pan Porque las flores te dan agua Se hace de noche y mi gorrión no regresa Y yo estoy muy solo y muy triste sin él Uy, sé que es mejor así Pero yo soy muy tonto, muy solo y muy triste sin él Uy, qué van a pensar de mí los pajaritos Que van a pensar de mí Uy 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 Gracias.